Los sitios reales han sido estudiados tradicionalmente como lugares admirados por su belleza artística y arquitectónica, donde los reyes iban a cazar, holgar y solazarse. Sin embargo, son mucho más que eso. ¿Quieres descubrirlos con nosotros? Atrévete a conocer unos lugares que encierran la historia de Europa y un pasado común de innovaciones científicas, artísticas y urbanísticas. Lugares que son mucho más que el recinto palaciego, que son un entorno natural de alto valor paisajístico, compuesto de jardines, bosques, ríos, que convirtieron a estos espacios en auténticos oasis. Entra en el MOOC, los sitios reales como recurso profesional, y déjate maravillar por El Pardo, Versalles, Sansousi o Aranjuez, así como por la historia de las monarquías y las cortes que les dieron vida, y las posibilidades profesionales que ofrecen hoy en día en el ámbito educativo o en el sector cultural. Descubre nuevas estrategias de marketing digital que fomenten el turismo y la economía local de estos territorios. Conoce la forma de revalorizar estos lugares emblemáticos a partir de las nuevas tecnologías. Realidad aumentada, realidad virtual, 3D, videojuegos... Las posibilidades son infinitas. Siente. Descubre. Aprende. Juega. Conoce. Inscríbete en el MOOC Los Sitios Reales como Recurso Profesional.